En este momento que me encuentro solo, quiero dar primero las gracias a Méndez por haberme invitado a esta experiencia y darle las gracias por compartir esta experiencia conmigo y sobre todo por haber conocido a tres personas más a fondo, de haber conocido un camino especial por muchas circunstancias para mí. Somos muy distintos pero a la vez me ha enseñado lo sencillo que es saber vivir y darte las gracias por esta experiencia tan inolvidable que está claro que nunca olvidaré la vida. Gracias Lopera por los momentos que me has dado también, de sabiduría, de paciencia y a ti Emilio, gracias por darme ese valor también de saber que las cosas pueden seguir para adelante siempre que uno se los proponga. Tienes una fuerza bárbara y lo dicho, no sabré cómo agradecer estos momentos. Gracias amigos.